Bueno, estamos con Juan Diego Rodríguez, egresado a la universidad, un PC quien se encuentra trabajando en este momento. Cuéntanos qué cosas has estado haciendo en tu laptop, Juan Diego. Bueno, lo que grabaste hace un rato fue una transmisión. Yo transmito partidos o monitoreo partidos del fútbol peruano, estadísticas en general, y lo que has estado viendo es el intranet que usamos para transmitirlo. Ahorita justo acaba de terminar el partido de Vallejo con Dalas Atlético. Reciente pude dar entrevistas porque está muy ocupado. Pero bueno, eso es básicamente la imagen, un intranet en donde yo pongo pases y quites del equipo que me toca monitorear. En este caso me tocó Alianza Atlético. ¿Cuál es el intranet al cual estás trabajando? Este es un intranet que nos da una empresa, que es una empresa para la que trabajo, que se llama Data Factory. Data Factory es una empresa, una empresa grande, con sede en Argentina, que se dedica a monitorear y recolectar estadísticas de distintos deportes, béisbol. En lo que me respecta a mí es fútbol. Data Factory trabaja con la Comebol, con la Gumbacaf. Y bueno, yo soy corresponsal en Perú y lo que hago es, como te dije, monitorear los partidos de descentralizados locales. La primera división, entonces hacíamos la segunda, pero medio complicado. Y poner, cuando pases y quites, somos tres personas involucradas en un partido. ¿Y qué es lo que te ha motivado a trabajar en esto? Bueno, es un cachuelo simpático que me llegó hace más o menos tres, cuatro años, cuando no empieza, recién llegó. Y lo que me dijeron fue, oye, ¿tú ves fútbol peruano? Y dije, sí, sí, ves fútbol peruano. Oye, ¿no te gustaría dedicar a transmitir los partidos? Y dije, ¿cómo que transmitirlos? ¿Cómo funciona? Igual que esas páginas tipo de chalaca en Twitter, ¿cómo funciona? No, no, no funciona así, si no tú tienes un intranet y vas ingresando los datos que pasan en la cancha, ¿no? Y me pareció simpático, no es como jugar fútbol, es como jugar FIFA, pero sí, la interfaz chévere, ¿no? ¿Cuántos partidos ves a la semana o transmites? Montón. A ver, martes y miércoles. Esta semana, entre martes y miércoles, incluido mañana, voy a hacerme cinco partidos. Lo que significa que para el fin de semana me haré, pues, otros cinco o seis partidos. Más o menos, diez o nueve partidos por semana. Que serán, pues, cincuenta, cuarenta partidos mensuales, ¿no? Y multiplicarlo por los tres años que has estado viniendo a trabajar en esos demasiados partidos. Más o menos, ¿cuáles son los partidos más emocionantes que has transmitido? Bueno, el que me acuerdo ahorita fue el fin de semana este que pasó, ayer, ayer, no recuerdo, el domingo. Que fue el Aurich Cristal. Emocionante, porque si, di vuelta, di vuelta y tiene que estar pesatendo, haciendo clics, porque no pasan, poniendo quite. Y es interesante, ¿no? Es, es mejor en tener un partido en el que te muevas mucho, en el partido como el de ahorita, que es el de Vallejo Alianza Atlético, en el que tú dices, carajo, ¿cuándo acabas? De seguro tienes tu equipo preferido, ¿cuál es? Ayuso de aliancista. ¿Y qué te sientes al transmitir los partidos de Alianza Arisma en vez de verlo? Ah, es aburridísimo transmitir los partidos de Alianza. Transmitirlos es horrible. No soporto transmitir partidos de Alianza. Cuando me tocan partidos de Alianza, o no me los pongo, porque yo pido mi comisión, prefiero verlo. O sea, estar transmitiendo es no verlo en realidad, es entrarme en las estadísticas y ver quién da más pases, quién da buenos los pases, quién se equivoca más, quién se equivoca menos. Y no, yo quiero ver el partido. Entonces, por eso te digo, es horrible transmitir la Alianza. Yo prefiero no chambear esas dos horas y ponerlo a ver en el partido. Igual con la U, o sea, me imagino que las personas que son de la U, en esta chamba, no quieren monitorear el partido de la U, porque es su equipo y quieren disfrutar del partido. Acá no lo disfrutas tanto, sino es más analítico, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahora hablemos sobre la selección peruana. Hace unos meses hiciste tú una conferencia en Lucil sobre las realidades del fútbol nacional. Bueno, como tienes tanto tiempo, bien en el ámbito de fútbol, todo. ¿Encuentras diferencias entre el Perú que jugó en la Copa América a la de las eliminatorias? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que la Copa América es un torneo corto. En los torneos cortos cualquier cosa puede pasar. Grecia puede ser campeón de Europa. En torneos cortos Chile puede ser campeón de América. En torneos cortos Guerrero puede ser goleador de la Copa América. En torneos cortos Perú puede ser tercer puesto en un torneo. O sea, algo que no tiene sentido, ¿no? Es decir, si alguien es el crítico de Sollana, tuviese la oportunidad de jugar con el Barcelona de España 100 veces, quizás le gane una. En 99 la va a perder. Igual pasa con... Es una situación muy enómala, ¿no? Igual pasa con torneos cortos, ¿no? Como te enfrentas una vez, eliminatoria, le ganas a Bolivia, bueno, le vas a Bolivia, ¿no? Cosa que no siempre necesariamente va a pasar en eliminatorias porque son tantos años involucrados en su nido y vuelta, tienes que ir allá, tienes que ir a otro lado. Digamos que la selección era esperable. Por ahí no recuerdo una ley estadística que decía que hace X cantidad de años, no recuerdo bien, la selección Perú no tuvo buenos resultados donde tres Copas América seguidas. Entre la segunda Copa América buena que tenemos, nos faltaría una más. Entonces ya más o menos me esperaba el rendimiento, ¿no? Claro, o sea, tú vas a hacer estadísticas. Entonces piensas que la de Gareca es la misma que la de Marcarián, ¿o no? No, 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 no. Yo, sin duda alguna, prefiero a Marcarián. A ver, Marcarián. O sea, con sus bemoles y con todo, prefiero a Marcarián. Lo que hace Gareca es... Se está aprendiendo a ser entrenador, ¿no? Se está aprendiendo a ser entrenador de selección. Y no sé, pues, no considero que sea una buena idea. O sea, pero que le funcionó a la Copa América, yo pienso que no le funcionó, ¿no? Si le va a funcionar a ser eliminatorias, no creo. Ojalá que sí. Pero de ninguna manera sería a favor de que lo voten, ¿no? Yo sí soy de las personas que creo que si vienes, si contratas a alguien, tiene que cumplir el ciclo. Hacer final. Ya lo votaste, ¿ya? Ahora sí, de hecho, me preocupa que uno de los asistentes, pues, de Gareca, sea solano. No estás confiando en que tu entrenador, el que va a seguir los pasos del entrenador principal, que es Gareca, solano, va a ser un buen trabajo, ¿no? Yo creo que las personas que hemos visto, los equipos de solano, pues, sabemos, pues, que como entrenador es un buen trompetista. Claro. Entonces, dinos, más o menos, que siempre escuchas a los peruanos decir no, es la culpa del entrenador, o no, es la culpa de los mismos jugadores. ¿Es cierto eso de que a veces es el entrenador quien maneja mal el equipo o son mismos los jugadores que no ponen el mismo compromiso, así? Son todos. El tema del fútbol peruano es que no es profesional. Aún cuando se llama profesional, no es profesional. ¿A qué me refiero? Alianza Atlético de Estudio ya no tiene al Malija Jiménez, sino a Yonjero Valencia, que son, digamos, el medio campo y el atacante, que siempre funcionan. Están gordos, pues. Están panzones. Yo puedo estar panzón, no puedo estar panzón, pero ellos no pueden estar panzones porque son jugadores de fútbol profesionales. Entonces, si no se cuidan ellos, se va a ver reflejado en su trabajo. Ahora, también pasa por un tema del aficionado. Hace poco veía que alguien comentaba en Facebook que Farfán se había roto en el culo en el partido contra Chile. Y qué bien, Farfán. Pero esa persona se olvidaba que una semana antes, unos días antes, Farfán se había ido a tonear con Yajaira, viniendo lesionado. Entonces, eso demuestra que un fanático es un fanático y que no va a entrar a razones y que Farfán es un idiota que no es profesional por algo juega en la liga que juega en la actualidad porque no se cuidó. Pero también es un tema dirigencial porque tienes a Gareca que en vez de hacerlo concentrar los deja libres. Tienes también pues a Olitas y a Oviedo y a toda esa dirigencia que trae a un pata nuevo que es Gareca y que aún viendo que hay conductas poco profesionales de los jugadores no lo suspenden. Farfán no lo ha suspendido, debieron suspenderlo por irse a tonear, ¿no? Deben suspenderlo. Pero tienen esa frasecita a mí no me interesa que hagan en su vida personal. Por supuesto que interesa. Por supuesto que interesa. Tú puedes matar a alguien y la noticia repercutir y lo más problema es que te bote de tu chamba si es que no te meten preso, ¿no? Porque dejas mal a tu chamba. Si es que te robas algo y salgan las noticias en la chamba te van a botar, pues. No solamente por el hecho de haber cometido algo ilícito sino porque lo dejas mal. O sea, tú mismo dices de que a los jugadores de que tienen un gran peso con el apellido por ejemplo Farfán en este caso que nos has mencionado también sería en el caso de Guerrero por ejemplo Pizarro si es que se irían a tonear algún día antes de previo al partido está demasiado mal convocarlos. ¿Tú crees que deberían sancionarlos pese a que tengan un gran factor importante? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo que todos sabemos que las posibilidades de llegar a este mundial son escasas. Y no por llegar a un mundial vamos a supeditar la buena conducta, ¿no? Ahora, evidentemente Pizarro no se va a portar mal. Pizarro no se porta mal. Le podrán decir que es dueño de selección quizás lo sea mira, no lo sé pero a él no lo va a salir no lo va a salir a ver toneando, ¿no? A Guerrero tampoco lo va a salir a toneando porque son personas pues que de alguna forma tienen otro concepto de la vida otro concepto del trabajo, ¿no? Pero que tiene esta amiga Farfán que es el mejor jugador que tenemos que le gusta pues el el baile la joda la huevada, ¿no? Y yo para terminar la entrevista aunque creo que ya me hice tu respuesta ¿crees que el Perú llegue al Mundial o no? Creo, no quiero, sí o sea, no creo pues porque es una cuestión pues de probabilidades nomás, ¿no? Es decir tienes un entrenador nuevo que no sabe chambear o que está aprendiendo a chambear cuyo grupo técnico está aprendiendo a chambear eso lo vimos en el partido contra el Chile estamos viendo que nuestro único jugador pues es Farfán estamos viendo que del medio local este no hay nada pues, ¿no? no hay nada hay algunos destellos ¿no? la gente dice Lobatón pero Lobatón lleva de 40 años ¿no? y Lobatón a ritmo nacional perfecto Lobatón le mete golazos a todos los equipos a ciencianos a estudiantes de medicina le mete golazos pero pues juega contra Colombia juega contra Chile ¿no? no le toca porque pues no hay jugadores pero siempre volvemos a lo mismo ¿no? volvemos a lo mismo si vamos a llegar al mundial no sé si llegamos al mundial la gente habla pues de largo plazo ¿no? largo plazo no es ni siquiera el siguiente algo se podrá ¿no? pero de ahí no creo que lleguemos pero si llegamos pues bien ¿no? ¿no? y no es que me suba el carro sino es que quien no quiere ver a Perú en el mundial ¿no? me alejaría mucho el tema es si nos va bien el mundial ¿no? nos conformamos con llegar pero no no campeonarlo ¿no? solo sería vivirlo en el momento nada más porque deberíamos reiterar el ridículo si es que llegaremos al mundial cuando le ganamos a Chile el año pasado ¿qué fue el año pasado? con eliminatorios con gol de Farfán ah el 1-0 uf bravazo todo el mundo es legre legre luego nos sacaron la mierda ahora bueno nos sacaron la mierda Suárez apareció pum pum un par de goles y ya está olvídate así porque eso es pues son destellos chispazos pues de brillantez y lo que el mundo moderno exige es constancia no chispazos y ese es el problema bueno vale Juan Diego te pasaste gracias por la entrevista y bueno esperemos de que si se pueda algún día lleguemos al mundial si no a verlo nomás dale un día chispazos y chispazos chispazos